Hola, bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, las noticias exclusivas por mimorelia.com En el municipio de San Lucas, elementos del ejército mexicano localizaron al interior de una camioneta abandonada 13 armas cortas y 11 largas, así como 4 granadas y uniformes tipo policía El aseguramiento se realizó gracias a una denuncia anónima en la comunidad de Riva Palacio, en donde se localizaron Elementos de protección civil aseguraron más de 500 recipientes de insecticida agrícola que fueron tirados sin las debidas precauciones en el kilómetro 12 de la carretera Morelia Pátzcuaro Los frascos de 1 litro de capacidad contenían residuo de cloropilíferos epil Sustancia que, mal manipulada por el hombre, puede causar desde náuseas, dolor de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, contracción de pupila, diarrea, debilidad, sensación asfixia, epizema pulmonar e incluso la muerte Releva la bancada del Partido Acción Nacional de la 71ª Legislatura a su coordinador, Francisco Morelos Borja Ocupando este lugar el diputado Librado Martínez Dulce Guadalupe Valencia son dos hermanas que se han dedicado desde hace más de una semana a reunir recursos para que se mejore la condición de salud del niño Mario Hernández que sufre osteomelisis facial, pero aún no es necesario el apoyo de la ciudadanía con recursos y donación de sangre 56 instituciones educativas crearon pequeñas empresas con la finalidad de incursionar en el ámbito laboral y desarrollar el autoempleo entre las escuelas de nivel medio superior La directora del sistema DIF estatal, Teodora Vázquez Arroyo, realizó un recorrido por la que será una casa hogar en Morelia con capacidad para atender entre 160 y 180 niños, niñas y bebés La primera etapa estará lista en dos meses más Después de que el pasado 29 y 30 de diciembre se murieron dos leones en el Parque Zoológico Benito Juárez de esta ciudad La Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente realiza una exhaustiva revisión e inventario para conocer el número de pobladores y especies Así como el estado de salud en el que se encuentran Integrantes de la corriente estudiantil universitaria Nicolaita se manifestaron al interior del Congreso del Estado Con el objetivo de proponer a los legisladores una tarifa especial de transporte público de pasajeros para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes Inició un curso de divulgación de ciencia y tecnología en el Estado Con el cual se busca acercar de manera alternativa los avances científicos y tecnológicos entre académicos y estudiantes del Estado Gracias por acompañarnos a una emisión más de Quasar TV